La llumura para que donde en nuestro corazón Te salió sin hel de la favor Hay que todos a ver y avanzar De la rincera emoción De la rincera de los tres Que aquí está la ilusión De la nisera de la luna Campotillo Dormón Bienvenidos al ese show Cosmos de este vacío La mamá de la derecha La llumura para que donde en nuestro corazón Todo el mundo que disfruten, las venas para que el mejor Los viejitos de la linchura, el rostro y el mirador Sin rumores para todos Esto es para diversión ¡A la máquina me perdí! ¡A la máquina me perdí! ¡No me perdí! ¡No me perdí! ¡No me perdí! ¡No me voy a dar la noche! ¡No me voy a dar la noche! ¡Está muy bien! ¡Feliz! ¡A la máquina! ¡A la máquina! ¡A la máquina! ¡Me están escuchando! ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene que ver el sonido? ¡Muy buenas noches señores! Gracias por estar mi cariño ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Muy pan! ¡A loco! ¡Imael! ¡Mis maestro! Me tenías en las redes sociales ¡No respondo a esa oposición! ¡Imagén me salió de las datos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Señor un pan loco número 1! ¡Mis mael! ¡Aplausos! Muchas gracias, gracias por compartir con nosotros a botar el estrés, porque en estos días hay tantas cosas que nos quitan la tranquilidad y nos dan estrés, cosas que nos dan estrés, por ejemplo, el calor, los boquitos, la luz, cuando se va a la luz uno queda así, la protegimos, los boquitos, bueno, 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 y por Dios, ah, si yo les cuento, aplauso Pachungo, aplauso Pachungo, aplauso Pachungo, señores, vamos a presentar el personal aquí de un compañero comediante, bueno, señores, en estos días estaba pagando mi factura telefónica, pero que yo veo una llamada que yo no hice, a Bombay, y les digo, a Sienta, a Sienta, a Sienta, no me van a pagar esta factura, pero quiero reclamar, porque yo no hice esas llamadas a Bombay, a Sienta, muy buenas tardes, gracias por, preferir a Barina Tierra, y que estemos perdidos, porque esa gente lo améman como con, amémano 500, para que, así le dé un atrayo a Barina, y se le dé un atrayo, y yo, mire, a Sienta, a lo más lejos me ha llegado, que yo he llamado a Kotui, Bombay, yo no soy el que era Bombay, a Berino de eso, de por Dios, gracias por preferirme, bienvenido a Barina Tierra, si, si, pero está bien, yo sé, que diablo se llama suena, pero ahora esa vaina yo la pagué, yo no la hice, a Berino de eso, que es una vaina rara, gracias por preferirme, bienvenido a Barina Tierra, que vaya, está bien, está bien, tenga, no pago mi puta, barina, pasa la tarjeta, no pasa, y ni que llamas a ser, que vaya, pero cómo va a ser, pero cómo va a ser, si yo pagué esto de ayer, pásame en el teléfono, señorita, por favor, si, del banco, si, mi teléfono, yo la pagué este de ayer, no, yo no pago, ni que pago mismo, yo la pagué completo, que está pasando, que yo, acoté el límite, compré un pasaje aéreo, y lo maté en una, en un centro comercial, para, por Dios, dígame dónde fui yo, maté todo ese dinero, en Bombay.